Mi amigo que me pidió, Arturo Cantillo que me pidió, la reina La reina de la noche es con un saludo cordial para todos los taxistas Más bien, mototaxistas de Tulpetlac, esto se llama y suena Reina Arturo Cantillo, ahí está tu rollaway Que recuerdes a tu nalguita Todavía que te pasó a abandonar, no te acuerdas de ella, no manches Para quemarla con leña Y si es señora Luismas, eso sí, pero también que culpa tiene No hay que estar contra la madre naturaleza Confórmese con lo que tiene Confórmese con lo que Dios le dio, señora Luismas No manches La reina de tu amor, es tan sensual Tu cuerpo de sirena, tan ideal Que me haces ver estrellas No está de más Tu pose glamorosa Siempre mi chaparrita de oro Ángel Romero Se les olvida toda la banda de Tulpetlac y colonias circunvecinas Mañana el rodeo Nocturno Estar una banda que está chingona, me cae Con los que acompañaban a Joan Sebastián Huevo, ahí va Marta yo voy a andar con una pinche botella de hornito reposado Ofreciéndole a todo el que llegue Tu aroma No mal, no vale Le voy a forcer a su pollo Y no te dejas Lleguen con minifalda Si no, no Es tan sensual Con botas Tu cuerpo de sirena Yo no, Ángel Yo no Que me haces ver Una de hornito reposado Vallitos para las damas Vestidas de minifalda Mañana El rodeo El lienzo charro de Tulpetlac Reina de la noche Dile Arturo Cantillo ¿Dónde chicas andas? ¿Dónde te metiste Arturo Cantillo? No entiendo ¿Por qué tú me tienes a mí? Así, así No entiendo De esta manera Que no es corriente No es usual No es normal No entiendo Será tu cuerpo O tu caminar No entiendo Papacita me paga Que yo te quiero besar Y ya Señaluzma Dice por el nalgón ¿El nalgón de nalgones? Tampoco no tienen hachas El nalgón No me diga Híjole Híjole Bueno Nalgón Algún defecto Tenía que tener Ese cabrón Ahí va ¡Ay! Y está para mi amigo El Eterno Pancho Cumbia Me llegó mi amigo De sonido tejano Desde Eternon, California Algón No que te enoje Estabas bien nalgón No manches Dice Tiene más raya Una aspirina Señaluzma Dice manchón Pobre de mi amigo Nalgón Pero bueno Otro cachito Piche por ¿Cómo no? Ahí va Está para el nalgón De nalgones Tiene las pompas De aspirina ¡Viva! ¡Viva! Saludo para Colombiano Estéreo Xomecla Ese güey Si le afloja La torta La Mujer que no afloja ¿Verdad? Ese güey Si le afloja La torta ¿Verdad? Bueno pues un saludo Para mi amigo Colombiano Estéreo Ahí en Xomecla Visítame pa' acá Que yo te quiero besar El mero mero de la Dame un besito mi amor La mujer de las telarañas Mujer queBeer ¡Gol! ¡Yá! ¡Vamos! 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 Mi amigos ¡Vamos! Loco soy, loco soy, loco soy Esta para la gente de Vernon, California Gente de Xomecla, como no Y exprimo el voto de Xomecla Ay, ya me imagina el voto Loco, loco, loco y sabroso Que me empeño loco Loco, infeliz, mi amor Ay, ya me imagina el voto Soy un loco celoso Que me empeño loco Mira mamita, ¿y qué? ¿Hasta cuándo me vas a tener así? Se fue Se fue la reina de la noche, señoras y señores Ya llegó mi compadrito, el mero chingón de la salsa pesada Mi compadrito, este... Víctor Víctor Alaniz La de 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 la